Guau, 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 guau. Demasiado impresionante, DJ Koi. Chagal y acá está. Chagal y acá está. Mami, tú te dio, arraga, arraga. A ti te gusta como papi te maltratan. Mami, tú la tiras, arraga, arraga. Hasta en la papira te le metes en el estante. Mami, tú te dio, arraga, arraga. A ti te gusta como papi te maltratan. Mami, tú la tiras, arraga, arraga, arrarga. Hasta en la papira te le metes a ver el estaca. Yo tengo una corte, yo tengo una ruta. Te voy ponerla así, se pade como es cosenta. La reiki, riki, a los raka, raka que te calia, y acá está para que la cintura se te vaya. Tenda un pili que la música la pone viejo, pa que la mujer rata arranca su culo. Entra misáiitas que ponga pantalón. Mami, mami, la boca, arraga, arraga, arraga. A ti te gusta como papi te maltratan. Mami tú la tiras, hazte la vampira, dale me te dedico. Ay mami tú estás loca, hazte que gusta como papi te maltratan. Mami tú la tiras, hazte la vampira, dale me te te dedico. Si tú estás loca y yo estoy loca, vamos con party pa' fumar lo de nosotros. Si tú estás loca y yo estoy loca, vamos con party pa' fumar lo de nosotros. Si tú estás loca y yo estoy loca, vamos con party pa' fumar lo de nosotros. Si te estás loco, no te lo pides. 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 Tú te la metes. Tú te vas a poner loquita cuando voy pa' verte. No me haces otra meta si a papas de repente. No me haces a tu llave, mami, pa' seguir en frente. Ah, 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 bicho pa' acá, me encaraje. Ah, 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 bicho pa' acá, me encaraje. No te lo pides. 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 Papá y yo estoy loco, papá, vamos por party pa' formarnos de nosotros. Si tú estás loca, papá, y yo estoy loca, papá, vamos con party pa' formarlo de nosotros. El Araquí. Si tú estás loca, papá, y yo estoy loca, vamos con party pa' formarlo de nosotros. Si tú estás loca, papá, y yo estoy loca, papá, y yo estoy loca, papá, vamos con party pa' formarlo de nosotros. Ah, 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 picha pa' cara, de cara. Ah, 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 picha pa' cara, de cara. Estoy haciendo música. Papi en el parol. Y en eso llevo ahí doctor Rico. Vamos a ver cuando lo doble hacha mejor. Eh, ah, 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 picha pa' cara, de cara. Arragala, arrragala, ah, 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 ah. Y en usted, ¿por qué tú bailas? DJ Kunk, DJ Kunk, DJ Kunk, cabrón. ¡Sacaría la ancha! Un, dos, tres, arranca. Un, dos, tres, arranca.